hola soy carmen sofía de super manualidad escarzo fama y en el día de hoy vamos a hacer una mariposa para eso necesitamos una hoja de cartulina o de cartón que mide 43 porque hasta aquí tengo la línea 43 x 22 esta partecita de aquí no la vamos a usar está esta última este último pedazo entonces desde aquí hasta aquí mide 43 x 22 y vamos a marcar unos puntos en ella el primer punto que vamos a marcar vamos a sacar una línea de tres centímetros de la orilla hacia adentro tres centímetros y pasamos toda la línea alrededor después vamos a dividir lo que nos queda de los 43 en un pedazo de 21 de 15 y el último de 8 y por ahí vamos a trazar tres líneas esta es la primera línea y esta es la segunda línea de la primera línea de 20 aquí vamos a medir estos 5 centímetros que tenemos aquí entonces esas son los primeros la primera medida aquí tenemos la segunda medida que es 8 centímetros y aquí están estos puntitos rojos que lo están marcando y aquí aquí también tenemos 8 centímetros y aquí está el puntito que lo marca hasta este punto tenemos 14 centímetros de este punto de aquí de la orilla aquí tenemos 3 centímetros y tenemos un puntito que está metido que tiene de la orilla hacia acá 3 centímetros y de aquí aquí 8 centímetros y este punto tiene de la orilla aquí tiene 6 centímetros este tiene 8 centímetros ya lo habíamos dicho y nos va a servir para los dos los dos lados de 15 centímetros de aquí aquí tenemos 8 centímetros en este punto 11.5 y de allá de la orilla aquí tenemos 4 centímetros en este punto que está a 3 centímetros y a 5 centímetros hacia arriba y tenemos este otro que tiene 5 centímetros hacia adentro y 7 de la de la línea hacia abajo y el último que tiene de la orilla hacia acá 4 centímetros y de aquí aquí también 4 centímetros aquí en la parte de abajo tenemos de aquí a acá 4 centímetros este ya lo habíamos dicho de 11.5 esta línea la trazamos a 8 centímetros y 5 centímetros de la orilla acá aquí marcamos el punto en la mitad de aquí entonces con eso vamos a trabajar ya una vez que tenemos nuestros puntos marcados simplemente vamos a unir entonces el primero que vamos a unir es este punto de 5 con este punto que tenemos aquí de 14 centímetros con línea curva vamos a comenzar a unirlo y ahí ya lo tenemos unido ahora vamos a unir el segundo punto después el tercero después el cuarto igual vamos a hacer con este y ahí tenemos el molde de nuestra mariposa de este punto trazamos una línea hacia los tres centímetros y de este también y este sería el molde de nuestra mariposa para poderla recortar ya teniendo nuestra mariposa así marcada ahora le vamos a hacer unos orificios y el primer orificio que le vamos a hacer en la parte de arriba es igualado así y aquí le vamos a hacer otro ovalado aquí le vamos a hacer uno redondo y en la parte de abajo le vamos a hacer otro redondo y aquí le vamos a hacer uno que es como una gota entonces estos orificios los vamos a recortar para llevar nuestra mariposa al cartón y poderla cortar una vez que ya tenemos nuestra mariposa recortada entonces simplemente la vamos a pegar en un cartón por detrás la pegamos hacemos círculos así de cinta pegante o diures y le colocamos para que no se nos vaya a mover y simplemente la vamos a pintar en nuestro cartón una vez que ya la tenemos pintada de un lado entonces la vamos a colocar del otro lado haciendo que coincidan los centros así entonces ahí va a coincidir el centro vamos a pegar todo lo demás y la vamos a pintar del otro lado la pintamos toda y la recortamos una vez que ya tenemos cortada nuestra mariposa ahora vamos a doblarla para que nos quede con la forma que traen las mariposas entonces nos colocamos aquí en el medio y con un cúter o bisturí le vamos a dar un corte pequeño solamente pequeño que no parte del otro lado y de este lado también un cortecito pequeño nada más es para poder doblar eso nos va a permitir que nuestra mariposa la podamos doblar así y así así nos debe quedar entonces como esta es la forma que queremos para que permanezca así vamos a usar de esta cinta que es la cinta que usan los carpinteros se llama masking tape o cinta de enmascarar y vamos a pegarla de aquí un poquito y acá pero de la parte cerrada como la queremos tener entonces la queremos tener así y así más o menos para que nos quede nuestra mariposa con buena forma ahí estaría perfecta nuestra mariposa así nos queda una vez que ya le dimos forma a nuestra mariposa ahora vamos a tomar un poco de agua y la vamos a mezclar con pegamento blanco más o menos a razón de mitad y mitad y lo mezclamos bien va a quedar una mezcla homogénea y vamos a comenzar a colocarle papelitos por toda la mariposa esto se llama carta pesta o empapelado como quieran simplemente le echamos con un pincel nuestro pegamento con agua y vamos poniendo los papelitos en estos huequitos también le vamos a poner ponemos así y lo volteamos para el otro lado entonces nos van a quedar así en toda toda la mariposa primero de una cara y cuando se haya secado entonces la volteamos y le vamos a dar de la parte de atrás pero en toda la mariposa una capa del lado de adelante y una capa del lado de atrás bueno así me quedó mi mariposa después de pegarle papeles por todas partes así me quedó y ahora vamos a cortar dos cuadrados de 20 por 20 son estos vamos a cortar dos cuadrados de 20 por 20 seis pedacitos de cuatro pedacitos de 14 por 3 perdón y cuatro de 20 por 3 con el fin de hacer un marco entonces vamos a pegar estos dos los colocamos aquí vamos a pegar estos dos y los vamos a colocar aquí dos aquí y dos aquí pero antes de eso debemos pegar los dos de 20 por 20 entonces lo que vamos a hacer a pegar estos dos primeros 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4